hola amigos de locos por el claudio les vamos a presentar este león modelo 2006 para que chequen el equipo de sonido que le montaron les vamos a contar un poco de la instalación de este coche soy su servidor francisco briseño estamos en guadalajara este carro cuenta con dos subwoofers de 12 pulgadas de la marca carbón audio de triple imán estos subwoofers admiten 1500 watts rms cada uno y los tenemos en un recinto elaborado a la medida para el coche con terminados estéticos y es una caja acústica de alto rendimiento que fabricamos en un bafle de doble madera trae una pulgada y media de madera y tenemos aquí dos ventanas de acrílico de 15 milímetros están atornilladas al interior y selladas herméticamente para la vista en la parte de adentro elaboramos un bracing estructural lo pintamos en un tono rojo candy y en los subwoofers en los imanes ahí pusimos dos calcas que simulan los ojos ahí de un demonio para que se vea algo diferente lo elaboramos aquí en guadalajara y se ve bastante bien en la parte posterior de los asientos fabricamos un panel este rack que fabricamos para los amplificadores alberga el amplificador de medios alberga un amplificador de bajos de la marca carbón audio y el restaurador de baja frecuencia este rack también cuenta con iluminación LED y todo está conectado a un microswitch en la parte de la cajuela que cuando cierra la cajuela se apaga la iluminación a su vez también se apaga la iluminación de adentro de la caja acústica este rack es estético y a la vez funcional para que todos los aparatos queden bien albergados tiene ventilación y trabajan bastante bien se conecta el tuyo solo ahora si vamos a ver que tal se escucha la parte superior de la caja acústica ¡Suscríbete! 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 ¿Te he visto contigo? ¡Ah, se ha probado hablar! ¡Sí, está bien abierto! ¡Ah, no me dijeses que!